¿Estás interesado en cómo crear este hermoso carousel de imágenes en 3D? Pues te invito a mi canal de YouTube para que de esa manera aprendas cómo crearlo de una manera muy fácil y bien explicada. Espero que te guste. Y pues bien mis amigos, en el escritorio yo simplemente tengo una carpeta llamada Carousel 3D. Como ven esta carpeta simplemente contiene dos carpetas, una llamada CSS y otra llamada Image. Imagen. Dentro de imagen pues yo tengo las imágenes, las cuales son imagen 1, imagen 2 y así sucesivamente y tengo el fondo como vieron. Y bueno mis amigos, en la carpeta CSS no tengo nada porque eso lo crearé con ustedes los estilos. Y esto simplemente lo vamos a estar creando simplemente con CSS y HTML. Y bueno en este caso voy a estar utilizando el editor de código Brackets. Y bien, primeramente vamos a crear nuestro archivo HTML. El cual vamos a estar trabajando con él. Entonces vamos a ponerle index.html. Perdón, perdón, que he puesto coma HTML y es .html. Pues ahí está. Oh, pues se puso coma de nuevo. Ahora sí. Bien, entonces ahora creamos nuestras etiquetas básicas. En este caso le pondré Carousel 3D. Perfecto, entonces ahora vamos a crear un H2 para ponerle en mi caso Carousel Maximus. Como vieron en el video. Carousel, perdón. Aquí es Carousel. Perfecto, entonces ahora vamos a crear un div llamado Content All. En mi caso, ustedes lo ponen como ustedes crean. Ahora vamos a crear otro div content and Carousel. Carousel, perfecto. Entonces ahora vamos a crear como son 10 imágenes que en mi caso yo estaré utilizando 10 o 9 como ustedes quieran. Pero traten de que sea de unas 8 imágenes en adelante para que de esa manera se vea bien cuadradito lo que es el Carousel. Bien, entonces en mi caso yo voy a crear una figura, una etiqueta figura para ir introduciéndole imágenes dentro de eso. También, bueno, en mi caso voy a crear 10 figuras. Así que lo multiplico por 10. Si no entienden eso, eso es de Emmet ya que me proporciona esa facilidad. Bien, entonces dentro de cada una de esas 10 imágenes, pues yo voy a crear, dentro de cada una de esas 10 figuras, yo voy a crear una imagen dentro. De manera que cuando yo le de a Tab, pues me va a crear eso. Perfecto, entonces vamos a eliminar esto de Alt ya que no lo necesitamos. Perfecto, entonces aquí simplemente yo voy a poner imagen1.jp en este caso. Entonces aquí simplemente yo le iré cambiando el nombre. Ya que las imágenes yo las tengo organizadas por nombre y así simplemente para que se me haga más fácil. Perfecto, ahora voy a ejecutar la vista previa para ver cómo está quedando. Y como ven, bueno, no me está, ah, perdón. Lo que pasa es que las imágenes están dentro de la carpeta imagen, de manera que no la va a reconocer. Entonces aquí escribimos imágenes, imagen, le ponemos la barra esta para que indique que está dentro de una carpeta. Así como ven, ya están vinculadas a las imágenes, pero de hecho no tiene ningún tipo de estilo ni nada de eso. Así que vamos a darle estilo a esto. Pero primeramente nos vamos a la carpeta CSS y creamos un archivo. Perdón, he creado una carpeta. La elimino. Y dentro de la carpeta CSS voy a crear un archivo llamado estilos.css como normalmente lo hacemos. Bien, entonces ahora vamos a vincular nuestros estilos CSS. En este caso está en la carpeta CSS, estilos.css, se llama el archivo. Perfecto, entonces ahora vamos a seleccionar todas las etiquetas. Vamos a decirle margin0, padding0. Lo que siempre hacemos, que ya deben de estar acostumbrados a esto. Entonces aquí vamos a poner box size en el del box para que cuando pongamos el padding pues ya saben. Perfecto, entonces ahora vamos a darle estilos a lo que es nuestro carrusel. El texto vamos a dejarlo de último. El texto que yo he puesto en este. Vamos a dejarlo de último para darle estilo pues a lo último. Bien, 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 entonces habíamos creado un contenedor llamado content and all. La cual es el que contiene todo. En este caso, luego le vamos a cambiar el width. En este caso le pondré 100%. Y ahora, bueno, esto no siempre va a tener, esto no va a tener esa propiedad lógicamente. Pero para ir trabajando e ir viendo los cambios pues lo haré así. Entonces aquí he creado una etiqueta content carrusel. Entonces le diré width de unos 80% en este caso, que no será así. Vuelvo y le digo. Bueno, aquí es width. Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a las imágenes, bueno, las figuras que están dentro de content carrusel. Perfecto. Entonces aquí vamos a decirle figure. Bien, entonces a la figura vamos a decirle que tendrá un width del 100%, un height del 100% también. Entonces ahora vamos a las imágenes y vamos a decirle content and carrusel.img. De manera para que las imágenes vayamos dándole sus espacios. Perdón. Entonces vamos a decirle width 100% y como ven ya va cogiendo su espacio las imágenes. Y bueno, el height no se lo vamos a poner por ahora. Bien, entonces ya vamos viendo ya nuestros estilos. Se ven que ya se están aplicando. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle por ahora unos 50% en este caso. Bien. ¿Qué pasa? Que ahora queremos nuestras imágenes que estén rotando y todo eso. Pero primeramente debemos de posicionarla bien. O sea, ponerla en forma como de cero. Lo primero es que esto tendrá una posición absoluta. Perfecto, entonces aquí tendrá una posición absoluta también las figuras. Position absoluta. Y como ven pues ahí ya tienen una posición absoluta. Pero ¿qué pasa? Que debemos de nuestras figuras pues como que rotarla. Para que se vea como, para que se vaya formando lo que es un cero. De manera que vamos a usar esto. En este caso yo estaré utilizando el selector NTH Shield. Ya verán. Carrusel aquí. Seleccionamos. Y nos vamos a figure. Fiales figura. Lo digo así para que me entiendan. NTH Shield. Y seleccionamos el primero. La primera. O sea, ¿qué yo estoy diciendo con este uno? Que yo estoy seleccionando el primero. La primera figura. Si pongo dos, pues estoy seleccionando la segunda. Si pongo diez, pues estoy seleccionando la número diez. La figura número diez. Y así pues vamos a ir dándole estilos a esto. Bueno, voy a poner esto un poquito más grande. Y las letras más grandes. Para que puedan ir apreciando el código. Pues mejor. Perfecto. Bien, entonces aquí vamos a decirle que tendrá una transformación. Un transform. Y va a tener un rotate en unos en Y. Y va a ser de cero grado. La primera. También va a tener una transformación en Z. De unos 300 en este caso. De 300 píxeles. Perfecto. Esa era la primera. No vieron ningún cambio. Pero, ¿qué pasa? Vamos a copiar todo esto. Para ir viendo los cambios. Perfecto. Voy a copiar esto. Y lo voy a pegar unas diez veces. Para que de esa manera no andar copiando y pegando y todo eso. Sino que hacer un solo trabajo. Vamos a ver cuántas van. Bueno, aquí voy a ir seleccionando. La 3. La 4. La 4. La 5. La 5. La 6. La 7. La 8. La 8. La 9. Bueno, me faltó uno. Bien, entonces vamos a darle un espacio a eso. Para que puedan apreciar mejor. Entonces aquí le ponemos 10. Y ya en esta parte pues ya tenemos toda seleccionada. Pero, ¿qué pasa? Que para ir haciendo el círculo debemos de calcular. En este caso yo voy a calcular aquí lógicamente con la calculadora. Voy a decir 360 dividido. O sea, porque para formar un círculo saben que son 360 grados. Entonces ahora yo voy a dividir. 360 dividido entre 10 da un total de 36. ¿Qué pasa? Que ahora yo tengo que ir diciéndole aquí el primero que tendrás es 36 grados. Ya ven como va saliendo. Ahora tengo que sumarle el siguiente. A esos 36 debo de sumarle 36 más. La cual me va a dar 72. Como vieron en la calculadora. Ahora esos 72 tengo que sumarle unos 36. La cual me dará 108. Ahora esos 108 debo de sumarle 36 más. Que me dará 144. Y así hasta que se va formando la circunferencia. O sea, la forma en cero. La forma para que rote. Bueno, entonces aquí le decimos 36. La cual nos da 180. Espero que me vayan entendiendo en esta parte. Para ustedes son inteligentes. Ustedes saben. Bien, entonces aquí le decimos 16. Entonces a esos 16 le sumamos 36 más. La cual van a dar 252. Entonces aquí 252. Y como ven atrás. Miren como ya se va formando la esfera. 36 más 288. 188. 288. Perfecto. Entonces sumamos 36 más. 324. Ahora le sumamos 36 más. Perdón. 324. Y bueno. Entonces aquí le ponemos 360. Lógicamente. Y como ven. Ya ahí me dio la circunferencia. Pero que pasa. Que ahora. Bueno. En este caso. Yo debí de sumarla. Sí. De decirle. 320. 360. Dividido entre 9. Pero bueno. Vamos a dejarlo así. Bien. Entonces. En este caso. Vamos. No, no, no. No. Como quiera está mal aquí. Yo debí de decirle aquí. 360. Dividido entre 9. Porque. Perdón. 360. Dividido. Entre 9. Da 40. ¿Por qué 40? Bueno. Lo que pasa. Es que el primero. Como son 0 grados. Entonces. No se cuenta. En este caso. Así que. No puedo contarlo. Así que. Debo de ponerle aquí. 40. Aquí 80. Y aquí yo lo calculo con la mente. Porque ya es más fácil. 120. Aquí 160. Aquí 200. Aquí 240. Aquí 280. 380. Aquí 320. Y aquí 360. Y ahora sí se ha formado la esfera. Y como ven. Ya ahí está formada. Pero que pasa. Vamos a hacer que rote esa esfera. O sea. O sea la esfera no. Si no. No sé cómo decirle. El carrusel. Sí. Bien. Entonces aquí. Vamos a crearle una animación al contenedor del carrusel. O sea. El carrusel viene siendo las figuras. Todo eso. Aquí. Entonces aquí el contenedor de las figuras viene siendo aquí. Conten carrusel. Entonces de esa manera vamos a crearle una animación llamada. Vamos a poner rotar en este caso. Entonces la animación va a durar 10 segundos. Y ya esos segundos ya ustedes la volverán. Se la aumentan dependiendo. Pero ya ustedes verán. Entonces aquí le decimos infinita. Infinita. Entonces le decimos lineal para que la animación pues no se pare. No tenga como un punto de pausa. Por eso es que es bueno ponerle lineal. Entonces aquí para controlar la animación le ponemos aquí keyframes. Animación. Bueno. A nuestra animación le hemos puesto el nombre de rotar aquí. De manera que aquí debemos de decirle arroba keyframes. Rotar. De manera que vamos a decirle que la animación va a comenzar. Desde una transformación con una rotación en Y. Para que sea en paralelo. En Y de 0 grados. 0 deck. Se escribe. Entonces va a terminar esa rotación en 360 grados. Entonces le decimos rotate en Y. 360 grados. Y como ven pues ya se ve que está rotando la parte aquí. Si lo pueden apreciar pues mírenlo ahí como ya está rotando. Pero que pasa que tiene. Perdón. Tiene una como. No se ve bien. Tiene una mala perspectiva. De manera que la perspectiva. Pues vamos a introducirla aquí para que vayan viendo. Pues como va a ir cambiando. Como ven ya miren como va cogiendo la perspectiva. Pero no. No se ve en 3D. Que eso es lo que queremos. De manera que aquí le vamos a decirle. Transform. Transform style. Le ponemos perspectiva. En 3D. Y como ven ya miren como va cogiendo forma. Nuestro carrusel. Pero que pasa. Que aquí de vez vamos a ponerle. De unos 210 píxeles. Para que de esa manera miren ya como se ve nuestro carrusel. Perfecto. Bien. Entonces aquí vamos a decirle que será del 100%. Y miren ya como va cogiendo forma nuestro carrusel. Bien. Entonces aquí vamos a decirle. Que tendrá una posición relativa. Entonces. Vamos a decirle. Pues. Aquí. Vamos a decirle. Sí. Aquí. Vamos a. Perdón. Aquí es. Vamos a decirle que. Oh. Perdón. Aquí es. Margin auto. Para que nos lo centre. Eso era lo que me tenía confundido. Bien. Entonces aquí vamos a decirle. A la figura que tendrá un height limitado. Como un height limitado. Bueno. Para que. Si se fijan. Ven que unas imágenes salen más que otras. De manera que aquí debemos de ponerle. 200 píxeles. Bueno. No 200. 150. Porque hay imágenes que son. Más pequeña que otra. Entonces. Como siguen saliéndose. Pues. Debemos de ponerle un overflow. Un overflow hidden. Para que de esa manera. Las imágenes. Pues. Se mantengan dentro. Pero. Si se fijan. Pues. La imagen. Pues. Sigue saliéndose. Entonces. Vamos a decirle. Que tendrá. De 100 píxeles. El height. Y como ven. Pues. Ya las imágenes. Están mejores. Pero. Vamos a agrandarlo más. El height. Para ver. Su posición. Y como ven. Pues. Ya las imágenes. Están bien todas. Ahí. Tienen el mismo holding. Y como ven. Pues. Miren ya. Como se va formando. Nuestro carrusel. Bien. Entonces. Aquí. Vamos a decirle. Que tendrá. Un margin top. De unos. 50 speeds. Eh. 50 píxeles. Y como ven. Ya miren. Como se ha formado. Nuestro carrusel. De una manera. Muy fácil. Y sencilla. Como ya les había dicho. Bien. Pero. Que nos falta. Bueno. Que cuando pasemos el mouse. Pues. Se pause nuestro carrusel. De manera. Que vamos a decirle. En este caso. Aquí. Que cuando pasemos el mouse. Por una figura. Pues se pausa el carrusel. De manera. Que vamos a decirle. En la pseudo clase hover. Vamos a decirle. Aquí. Content. Carrusel. Carrusel. Figure. Y le decimos. En la pseudo clase. Hover. Vamos a decirle. Que. La animación. La animación. Play state. Cuando le pasemos el mouse. Se va a pausar. Aquí. Animación. Play state. Pause. De manera. Que cuando le pasemos el mouse. Pues debe pausarse. Ah. Perdón. Eh. Aquí no es figura. Así que esto es lo mismo. Lo único que aquí debemos de ponerlo aquí debajo. O sea. Para yo tener un orden. Porque yo le puse figura. Y no es la figura. Sino es el carrusel. De manera. Que miren ya. Como el carrusel. Pues se para. Porque debe ser el carrusel. Bueno. Porque el carrusel. Es que tiene animación. No es figura. Bien. Entonces. Como ven. Pues ahí. Ya miren. Como se para. Cuando yo paso. Cuando yo paso el mouse. Pero que pasa. Que yo quiero que cuando yo ponga el mouse. Arriba de una imagen. Pues. Sea grande. De manera. Que eso hace. Sea. Eso se hace. Muy fácil. Pues le decimos aquí. Content. Carrusel. Img. Y le decimos. A la imagen. O sea. En el efecto. Hover. En la pseudo clase. Hover. Pues le decimos. A la imagen. Que tendrá una transformación. Y una escala. De 1.2. De manera. Que cuando pasemos el mouse. Pues la imagen. Debe agrandarse. Y pues. No se agranda. Vamos a ver. Que es. Porque no se agranda. Eh. Transformación. Escala. 1. Vamos a ver. 1.5. No. Debe agrandarse. La imagen. Ah. Lo que pasa. Es que aquí. Me faltó. Una L. Disculpen. Entonces. Pues miren. Como se agranda. Pero si se fijan. La imagen. Se agranda. De una manera. Muy brusca. De manera. Que aquí. Debemos de ponerle. Transition. Transition. De unos. 300 milisegundos. Entonces. Copiamos esto mismo. Aquí. Para que cuando quitemos el mouse. Pues. Se disminuya. De la. Con la misma. Transición. Y como ven. Pues miren. Ya. Como la imagen. Se agranda. De una manera suave. Pero que pasa. Yo quiero que me ponga. Una manita. Cuando yo pase. El mouse. Por arriba. De manera. Que nos vamos aquí. Y le decimos. Culsor. Pointer. Como yo siempre. Pues. Les digo. Y como ven. Ahí está. Pero que pasa. Yo quiero una sombra. En el carrusel. En cada una de las figuras. De manera. Que le voy a decir. Aquí. Box. Shadow. Que será de 0 píxel. 0 píxel. A 20 píxel. Y será de color. Y bueno. Aquí será 0. Y será de color negro. La sombra. De manera. Que pueden apreciar una sombra. Pero que pasa. Que yo quiero que la sombra. Se elimine. En cuanto yo pase el mouse. Por arriba. De alguna imagen. De la imagen que yo seleccione. De manera. Que eso es muy fácil. Muy fácil. Bien. Entonces. Simplemente. Pues. Copiamos esto. Para no estar escribiendo. Eso aquí. Y le decimos. En el evento hover. Pues. Que. Bueno. Vamos a copiar esto. Pues. Que la elimine. Si no. De manera. Que será igual. A 0. 0. 0. De manera. Que cuando selecciono. Uno. Pues. Miren. Como se elimina. La sombra. Pero yo quiero que la sombra. Se elimine. Con una animación. Con una transición. De manera. Que le pongo. Transition all. 300 milisegundos. Y así. Bueno. Me faltó. All. Y pues. Copio esto. Y lo pego aquí arriba. Para que cuando quitemos el mouse. Pues. Mantenga su animación. Entonces. Miren aquí. Como ya se elimina su. Sombra. Cuando pasamos el mouse. De una manera. Muy bonita. Ahora. Vamos a. Añadir. Lo que es. La imagen de detrás. Que. De atrás. Que yo he puesto. Pero primeramente. Vamos a posicionar el texto. Bien posicionadito. Como vieron. En el ejemplo. Entonces. El H2. Va a tener un test align center. Va a tener un font size. De unos. 40 píxeles. También va a tener un font family. Arial. Arial. Arial es muy básico. Pero ya ustedes saben. Y a lo que yo siempre uso. Entonces vamos a decirle. Que tendrá un margin top. De unos. 40 píxeles. O vamos a decirle. 80. Perfecto. Entonces. Vamos a decirle. Que tendrá. Un box. Perdón. Text shadow. De 0 píxel. 0 píxel. Y aquí. Será de unos. 6 píxel. De color. Vamos a ver. La sombra. Bueno. Si yo la quiero. De color negro. Color black. Pero. El color de las letras. Pues. Yo creo que la puse. En el ejemplo. Voy a verificar. Pues la puse. De color azul. Color aqua. Sin mal lo recuerdo. Perfecto. Y pues ahí. Ya tenemos nuestra letra. Bien posicionadita. Y todo eso. Bien. Entonces. Ahora vamos a añadir. Un fondo. Al. Al. Al body. Entonces. De manera que. Seleccionamos el body. Y le decimos. Que. El background. Image. Seleccionamos con el url. Y nos vamos a la carpeta. Images. Images. Y le decimos. En la imagen fondo. JPG. Y vamos a ver. Images. Images. Y fondo. Si yo la puse. Fondo. JPG. Si esa misma es. Y vamos a ver. Si yo estoy seleccionando algo mal. Images. Fondo. JPG. Background. Images. Url. Fondo. .jpg. Images. Ok. Si. Lo estoy seleccionando bien. Vamos a ver. Bueno. Lo voy a hacer de nuevo. Puede que yo tenga un error. Ahí. Url. Images. Images. Fondo. .jpg. .jpg. Y pues. No me está introduciendo lo que es la imagen. Bueno. De manera que vamos a la carpeta. Y vamos a sacar esa imagen hacia afuera. A ver si es que. Hay algún problema. La pegaré aquí afuera. A ver. Si es algún problema de esto. Bien. Entonces ahora. Escribo. Escribo. Url. Fondo. Bueno. No me estoy actualizando nada. El fondo. Bajo. Imagen. Url. Simplemente me reconoce los estilos. Verdad. Y por qué me reconoce los estilos. Ah. Lo que pasa. Perdón. Lo que pasa es que tengo que poner el punto. .barra. Images. Perdón. Y aquí fondo. Y ahora si lo que pasa es que. A los estilos CSS. Estar. En una carpeta. Pues tengo que irme a una carpeta anterior. Con punto.barra. Y dirigirme. A la carpeta image. Y luego selecciono el fondo. Perdón. Mis amigos. Que estaba. No me estaba fijando en eso. Entonces vamos a decirle que tendrá una posición. Center. También el background tendrá. No sé. Puedes repetir. Unos repeat. Entonces también. Tendrá un size. Background size. Vamos a ver. Background size. Será de unos. 220. VH. Perdón. 320 VH no. 420. O 320 puede ser. Bueno. 350. O 40. 30. Bien. Entonces ahí. Pues ya tenemos. Nuestro carrusel. Lo prometido. Y minimizó todo esto. Y. Verificamos nuestro carrusel. Que esté bien. Hecho. Y. Como ven. Pues ahí ya. Está nuestro carrusel. Si ya ustedes. Le quieren agrandar. Un poquito. El tamaño. Pues simplemente. Se van aquí. Donde. Dice. Vamos a ver. Perspectiva. Y le ponen. Unos. 900. O unos. 800. Y miren ya. Como se. Cambia el tamaño. Del carrusel. Ustedes. Pueden ir jugando. Con eso. Lo importante. Era hacer. En la parte. En 3D. Y como ven. Pues ahí. Ya está nuestro carrusel. De una manera. Muy fácil. Y sencilla. Espero que les haya gustado. Este video. Y bueno. Ya ustedes saben. Vienen más videos. Por ahí. Así como este. Bien chulo. Y nada. Mis amigos. Pues me despido. Con un cordial saludo. Bye bye. Hola amigos. Y amigas. De Máctimus. Mi nombre es. Cristian Sedano. Soy programador. Y diseñador. Cuento con unos. 18 años de edad. Y vengo para. Compartir. Todo mi conocimiento. Informático. Contigo. También. Te invito a que te suscribas. A mi canal. Ya que eso me ayuda. Bastante. También. Te invito a que comparta. Este video. En tus. Redes sociales. Para que de esa manera. Otros se beneficien. Como tú. Te has beneficiado. También. Puedes ayudarme. Regalándome. Lo que es. Un gran me gusta. Eso me ayudaría. Bastante. Bye bye. Videojump.